A un año y medio del comienzo de la pandemia de coronavirus, las vacunas se están distribuyendo por varias partes del mundo y dan buenos resultados. Sin embargo, no todos los países pueden acceder a vacunas y el proceso es largo. Uno de los grandes desafíos al que se enfrentan los científicos hoy es poder encontrar medicamentos para tratar la enfermedad. Se ha hablado de distintos fármacos que podrían utilizarse para tratar el coronavirus. Pero no fueron creados específicamente para tratar esta enfermedad, sino que ya existían para tratar otras patologías. No todos cuentan con la evidencia científica que demuestre que sean efectivos para tratar el COVID y algunos fueron utilizados en distintos países sin el aval de las autoridades sanitarias. Que se trate de un medicamento que ya existía en el mercado no quiere decir que pueda usarse para tratar cualquier enfermedad. Para eso es necesario estudiarlo. Los beneficios de testear medicamentos ya aprobados para otras patologías son poder ahorrar tiempo y dinero al eliminar algunas fases del proceso de creación. Este proceso de identificar fármacos existentes y darles nuevos usos se conoce como reposicionamiento de fármacos. En el mundo ya surgieron varios estudios que investigan cuáles serían efectivos y seguros para tratar el COVID. El estudio Recovery de la Universidad de Oxford, que es financiado por distintas organizaciones, entre ellas la Fundación Bill y Melinda Gates, puso en marcha en noviembre de 2020 varios ensayos clínicos en paralelo con distintos medicamentos que se creían podían ayudar a los pacientes con COVID en estado grave. Algunos de los medicamentos que se analizaron fueron colchicina, acitromicina, hidroxicloroquina, plasma convalesciente o dexametasona. Algunos, como la colchicina, la acitromicina y la hidroxicloroquina, mostraron en sus resultados preliminares que no había beneficios a la vista o que no reducían la probabilidad de muerte de los pacientes con COVID. Hasta ahora, el estudio sí ha constatado evidencia de mejora tras administrar dexametasona y tocilizumab. Estos dos medicamentos podrían mejorar las posibilidades de supervivencia de los pacientes con COVID en estado grave. En el caso del plasma convalesciente, el estudio demostró que tampoco había evidencia convincente de que fuera a reducir la mortalidad en los pacientes. En Uruguay, este tratamiento se utiliza, pero de forma preventiva. Es decir, en aquellos pacientes que todavía no se encuentran en estado grave. Por su parte, la OMS también impulsó un estudio llamado Solidarity en el que se analizó la administración de Remdesivir, Lopinavir y Ritonavir y también hidroxicloroquina a pacientes internados. Los resultados preliminares publicados en febrero en la revista New England Journal of Medicine mostraron que estos fármacos tuvieron poco o ningún efecto en los pacientes hospitalizados con COVID-19. En Estados Unidos, hay dos medicamentos que fueron autorizados por la administración de medicamentos y alimentos. El Remdesivir y el Tocilizumab. Ambos son de administración hospitalaria y tienen indicaciones muy específicas. La semana pasada, el ministro Daniel Salinas anunció que en Uruguay se autorizó el uso de Tocilizumab en pacientes graves. De nuevo, en este caso, el medicamento está autorizado para uso hospitalario en determinados casos de COVID-19 y con protocolos muy específicos. No se puede utilizar si no es recetado. Según dijo el presidente del SMU, Gustavo Greco, este medicamento tiene como mecanismo disminuir la respuesta inflamatoria entre el virus y el sistema inmune. El infectólogo Julio Medina señaló que el fármaco puede reducir el riesgo de muerte, el riesgo de hospitalización y la probabilidad de ser conectado a un respirador. El método de aplicación es de forma intravenosa. Pero más allá de los ensayos, hubo países que decidieron comenzar a usar medicamentos que aún no habían sido testeados o incluso con resultados a la vista de que no eran efectivos para el COVID. Brasil, por ejemplo, promovió el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina. En nuestro país, sobre comienzos de 2021, la ivermectina se agotó en varias farmacias y no fue porque la hubieran recomendado ni porque estuviera autorizada. Ingerir medicamentos que no estén recetados puede no prevenir la enfermedad y también puede causar daño. Y más allá de los fármacos, algunas personas comenzaron a ingerir sustancias que creían podían prevenir el coronavirus. Puede que te acuerdes del video de Viviana Canosa ingiriendo dióxido de cloro. En Argentina, dos personas, entre ellas un niño de 5 años, murieron tras ingerir dióxido de cloro. Y otras dos sufrieron intoxicación grave. Canosa, por cierto, fue denunciada por promover la ingesta y esta sustancia está contraindicada por médicos y científicos. Los estudios para encontrar medicamentos que sirvan pueden tardar bastante tiempo. Recovery, por ejemplo, tiene en su sitio que la fecha estimada de finalización primaria es diciembre de este año, pero el estudio completo podría tardar hasta 10 años en finalizar. Ni qué hablar si se trata de medicamentos que todavía no están en el mercado. Mientras tanto, es importante seguir cuidándose, vacunarse en la medida de lo posible y evitar ingerir fármacos o sustancias que no están autorizadas. Gracias. Gracias. Gracias.